¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Juncal Solano y arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido, El Charro, en vivo. Y bueno, familia, mandarle una felicitación a nuestro queridísimo amigo Pepe Ramírez, quien, bueno, la está rompiendo en las mañaneras y en Ciudad de México. Y es que nunca nadie se había atrevido a hacer estos cuestionamientos que hoy se están viviendo y que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da la razón. Bueno, desacreditando, tachando por completo el poder familiar que hoy existe a nivel república. Y por poder familiar me refiero al poder judicial que lejos de salvaguardar, cuidar la justicia en nuestro país, han hecho un negocio. Y bueno, tras la intervención de nuestro amigo Pepe, el presidente Andrés Manuel, hace un llamado a los ministros que dejen de hacerse guajes, que él se está dando cuenta que andan ahí nomás chiflando y caminando, por no decir otra palabra, y que si no van a resolver en el tema de García de Cabeza de Vaca, bueno, pues entonces que tampoco cobren, igual que los diputados de oposición que están en huelga y que no piensan legislar. Ahora resulta que el gobierno les va a andar mandando lana por no hacer nada. No hay que olvidar que al final de cuentas el Ejecutivo es el que manda los dineros y la Cámara de Diputados es quien aprueba la ley de ingresos. Así que arrancamos con la información fuerte golpe que suelta el presidente y le dice Arturo Saldívar, te me estás durmiendo con este tema porque Cabeza de Vaca nomás está esperando que sea el cambio de gobierno y pélate pa'l norte. Vamos a escuchar y dice así. Canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado primero de junio la primera sala de la Suprema Corte tenía previsto resolver la controversia constitucional sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para determinar si podría ser detenido por varios cargos, entre ellos el de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la discusión fue aplazada argumentando que la resolución del mismo podría interferir en la contienda electoral del pasado 5 de junio y el 8 de este mismo mes, por segunda ocasión, la sala de la Suprema Corte decidió aplazar su discusión. La resolución de este caso es de gran trascendencia, ya que los ministros de la Suprema Corte sentarían un precedente para la procuración de justicia en el país y para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos estatales. Sin embargo, presidente, pues ya va un año que el mismo está atorado en la corte y los perjudicados somos todas y todos los mexicanos. De acuerdo a nuestra constitución, la justicia debe de ser pronta y expedita. Sin embargo, en la práctica, esto no ha sido así. No ha sido así y al contrario, el Poder Judicial, además de obeso, reumático y aletargado, parece estar al servicio de intereses fácticos, ya que lo han utilizado como un instrumento para manejar los privilegios de las élites, así como para defender prácticas corruptas. En fin, se ha convertido en la esperanza de detractores para lograr recuperar el poder en el 2024. El Poder Judicial presenta serios problemas y grandes limitaciones y algunos jueces han tenido actitud deplorable que no han favorecido a la legalidad. Casos como el del juez Juan Pablo Gómez Fierro o los jueces que han concedido amparos en contra de las megas obras o, en el mismo caso, de cabeza de vaca. Y así muchos más que han quedado en el anonimato, pero que han violentado a nuestro pueblo. Una justicia que tarda en llegar, presidente, no es justicia. Y la pregunta sería si se presentará alguna iniciativa para determinar con esta corrupción en el Poder Judicial o casos como el que estamos viviendo allá en Tamaulipas con cabeza de vaca o, en dado caso, si instruiría para que su sucesor termine esta labor y su opinión, sobre todo, presidente, pues es trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial y este aletargamiento de los juicios que perjudican la impartición de justicia en México. Esa es mi primera pregunta. Yo creo que tienes razón. Una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la Fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte. Arturo Saldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, general, pero son estructuras, cuerpos de avance lento. Así como hablamos del elefante reumático y mañoso, que hay que empujar, así también como sucede todavía en el Ejecutivo, que debemos estar empujando, creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo. Y dice justamente, aunque el presidente diga que les tiene confianza, hay algo que no puede dejar de lado y aquí lo acepta el presidente López Obrador. Les ha faltado liderazgo. Y es que también cuando el presidente llegó, pues no cayó en bandeja de oro. Tuvo que limpiar, caminar y se sigue limpiando el poder ejecutivo, pero ha sido gracias al liderazgo que ha tenido el presidente Andrés Manuel. Y lo dijo, en tiempos normales, pues está bien ser funcionario de escritorio, pero en tiempos de transformación, no. Al campo, a las calles, a los juzgados de cada estado, a que no se comentan actos de corrupción, a estar acarreando a los funcionarios que están a su cargo. A ver, ya resolvieron el tema de cabeza de vaca, la gente está enojada, ya resolvieron este tema también el fiscal. Ir a cada fiscalía a revisar qué es lo que está pasando y empujar y exhibir y señalar. Y si das una orden y si das ciertas actividades a, no sé, a ciertos funcionarios y no las cumplen con el dolor del corazón, sí, estuviste conmigo, me acompañaste en la campaña, pero si ya no estás dando el desempeño, gracias, hasta luego y te veo después. Y eso lo ha hecho López Obrador y no le ha temblado la mano con eso. Pero creo que sí es importante señalar esta parte donde, bueno, el presidente acepta que no ha sido el mejor trabajo. Por otra parte, bueno, pues el día de ayer también platicamos cómo es que de forma descarada se le cae el montaje al mismo gobernador, al que le decían senatore y que hoy es puro atole con el dedo. Samuel García, donde, bueno, resulta que los ponentes ya quieren revocar, pero cuando tenían que apoyar la revocación del presidente no quisieron porque, pues, no les convenía. Bueno, pues, a ver, resulta que se va a conocer que en conjunto con una televisora vaciaron una presa de Nuevo León, sí, así como lo escuchan, para regar los estadios de fútbol de su queridísimo equipo de los Tigres y que esos estadios pertenecen a medios de comunicación, como es bien sabido, Emilio Azcárraga tiene voz y voto en el Estadio Azteca porque es la casa de la América. ¿Y qué respuesta dio López Obrador ante esto? ¿Cómo es posible que dejes a tu pueblo sin agua por andar regando los pasos y que estén bien para el mundial y para un torneo femenil que se va a llevar a cabo en los próximos días? ¿En qué cabeza cabe? Vamos a escuchar. ...han enfrentado una crisis hídrica sin precedentes. El caso que más trascendió es el de Nuevo León. Estos casos nos demuestran que se debe de proteger este vital líquido y privilegiar en todo momento el consumo humano. Sin embargo, ha iniciado un movimiento especulativo alrededor de este recurso y es que no solamente conformes con el dominio del sistema financiero, los grandes bancos que operan en México han comenzado a extender su poder de alcance a este recurso esencial. Datos de la CONAGUA muestran que instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, HCBC, Scotian Bank, entre otros bancos, tienen concesiones que les permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente. De acuerdo a estos datos, varios son dueños de importantes concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país, lo que de acuerdo con especialistas abre la puerta a la especulación. Como ejemplo, pues el Banco BBVA, Bancomer... El modelo neoliberal o neoporfillista de querer diluir, hacer a un lado al Estado y que la actividad privada predominara, que el Estado no participara en la planeación del desarrollo ni en la promoción del desarrollo. Esa es la esencia del pensamiento neoliberal o neoporfillista. Entonces, ¿a qué conduce esto? Pues a una anarquía, a un desorden que al final termina perjudicando a todos. Es como la privatización de la educación. Imagínense. Bueno, pues esta fue la respuesta del presidente. Obviamente dijo que habrá investigación. El gobierno federal ya apoyó con 2 mil millones de pesos, pero ahora la pregunta es hacerse al gobernador qué pasó con esa lana y, bueno, pues le cancelan el capricho de construir un nuevo estadio de los Tigres. Familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Muchas felicidades a nuestro compañero Pepe Ramírez y seguimos aquí publicando. No olvides dejar tu poderosísimo like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.